El miércoles ya está el municipio de Libertador y Parques Nacionales y el jueves ya inclusive está la empresa Ledesma aportando maquinaria, los dos municipios y parques. Y si queda trabajo todavía por hacer, el viernes vamos a continuar. La idea es dejar el ingreso totalmente limpio para el fin de semana, que hay un par de actividades y la semana que viene, que es el aniversario del parque, que cumplimos 37 años desde que nacimos, lo que pretendemos con todos los actores que hoy estuvimos en la mesa es que no sea solo una limpieza y queda ahí, sino complementarlo con cartelería a lo largo del trayecto, así como comentaban que se recuperó esa zona de basura que hoy hay una plazoleta hermosa, que va muchísima gente por lo que he podido ver, en otros sectores micro basurales, armar como miradores ahí con vista al río, que es el San Lorenzo, que es una vista muy bonita, y bueno, acercar a algunos lugares para no incentivar a que se siga tirando la basura.